Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Lisbeth ya ha respondido al vídeo de Juan de Dios Pantoja, ese vídeo en el que él pide perdón a Kimberly, a todos sus seguidores, y reconoce que los vídeos que se han filtrado en las redes sociales de él manteniendo relaciones sexuales con otras chicas son ciertos, pero en el que desmiente lo que ha dicho Lisbeth en los últimos días de que le habría sido infiel a Kimberly con un hombre. Él tira por tierra este testimonio y asegura que nunca ha tenido ninguna experiencia homosexual. Lisbeth ha puesto un tuit, un tuit con el que ha respondido a Juan de Dios Pantoja y en el que dice que lo que dice es mentira. Para eso mejor hubiera hecho un en vivo en el momento, ¿no? ¿O había necesidad de esperar tanto para idear un guión mediocre y que no se te saliera nada que te contradijera? Antes de darle a like o dislike, véanlo hasta el final. What the fuck? Yo esperaba disculpas a la chica del vídeo. A ver, es verdad, para ser francos, que Juan de Dios sí que le pide perdón a la chica y en general a todas las chicas que se han visto afectadas por estos vídeos filtrados. Es cierto que no lo hace de una manera pausada, que no le dedica un gran timbo en el vídeo, sino que lo podemos ver a través de unas letras que él pone en el que dice quiero pedir perdón a todas las chicas que se han visto afectadas. Que evidentemente podría haberle dedicado más espacio. Pues sí. Lisbeth continúa hablando sobre este vídeo que ha colgado Juan de Dios Pantoja y, bueno, pues responde a una cosa que le ha dicho. Él ha dicho que estos vídeos se han filtrado porque al final, más o menos como que le hackearon la cuenta que tenían ellos acceso a todos sus vídeos y que se los guardaron y que los han estado guardando hasta este momento en el que han decidido empezar a difundirlos para intentar machacarle. Lisbeth dice lo siguiente. ¿Cómo porque alguien tendría tu cuenta de iCloud? Se me hace que el que se dejó comer por el CEO fue otro. Ahora entiendo de dónde salió el celular y el Mazda blanco. Chicos y chicas, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿De qué lado estáis? ¿A quién creéis? Dadle al like si os ha gustado este vídeo y suscribíos. Un besote.